sólo se va a eliminar este BOG, no te preocupes no se va a eliminar todo tu BOG, sólo este BOG pues vamos acá a eliminar ACK, no sé si queremos eliminar FTNL Translate pues vamos a eliminar ACK y como puedes ver se ha eliminado el BOG FTNL TL Hola crack de la tecnología, en este vídeo te voy a enseñar a cómo eliminar o quitar un BOG de tu servidor de Discord mira mi pantalla por favor, ok acá tengo Discord, la aplicación los pasos que te voy a mostrar te van a servir para Windows, como en este caso estoy usando Windows 11 para Mac, Linux y otros entornos donde tengas instalado Discord, incluso en la versión de navegadores la versión de Discord web y también se puede hacer desde celular pero eso lo vamos a ver en otro vídeo, vamos a enfocarnos en PC, vale bien, acá estoy en el servidor de nube colectiva digital este servidor lo encuentras en la cabecera de este canal YouTube o debajo de la descripción de este vídeo bien, vamos a usar este servidor de acá, fantástico, de prueba ok, acá por ejemplo tengo dos BOG, uno se llama Autotranslate y otro se llama FTNL Translate, vale vamos a probar dos maneras, hay dos maneras de quitar un BOG de tu servidor el primero es acá, por ejemplo vamos a presionar botón derecho sobre Autotranslate vamos a quitar primero este BOG, presionamos botón derecho del mouse botón derecho y nos aparece varias secciones, elegimos la que dice expulsar Autotranslate no elijas banear porque si más adelante tú quieres volver a usar ese BOG en tu servidor de Discord ya no te va a permitir porque lo has baneado, banear es algo muy serio, muy grave ¿no? suspender tampoco, elige expulsar, presiona expulsar y bueno, no pongas motivo de la expulsión no tiene sentido si es un BOG y presiona expulsar y mira ya desapareció el BOG Autotranslate, ok, esa es una manera otra manera es, yéndonos acá al lado izquierdo, en el nombre de tu servidor, presiona ahí o presiona en la flechita que está apuntando hacia abajo y te aparece acá varias opciones elige la opción que dice ajuste del servidor, ok y acá al lado izquierdo vamos a donde dice la sección AXE, busca integraciones, presiona integraciones y acá te van a aparecer, bueno, webhoc, canales que sigues y abajito los BOG y AXE en este caso el BOG que queremos quitar que se llama FTNL Translate, presiona encima de este BOG y acá te van a aparecer información del BOG referente al uso del BOG y muchas cositas los permisos ¿no? vámonos, acá puedes configurar de paso, vámonos a la parte de abajo del BOG, acá hay un botón que dice eliminar AXE, al eliminar esta integración se eliminarán todos los BOG de esta página de tu servidor, solo se va a eliminar este BOG, no te preocupes no se va a eliminar todo tu BOG, solo este BOG, presionamos acá eliminar AXE, no sé si queremos eliminar FTNL Translate, presionamos eliminar AXE y como puedes ver se ha eliminado el BOG FTNL y también eliminamos primero el AXE y si cerramos acá, vamos acá a la izquierda, acá al lado derecho y no aparece ninguno de los dos BOG porque lo hemos eliminado para siempre, así entonces puedes eliminar un BOG de tu servidor de disco, gracias por ver este vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo, nos vemos hasta un próximo vídeo, chau! Chau!